Y que hiciste del amor que me juraste Y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puedes darme si fallaste Y mataste la esperanza que hubo en mi Y que ingrato es el destino que me hiere Y que absurda la razón de mi pasión Y que necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Ay, cómo te amamos Luis Miguel Creo que esta fue la época de oro de él, tan lindo Esto habrá sido en los fines de los 90 aproximadamente Bueno y de Luis Miguel nos vamos Antes de cerrar nuestra tarde A nuestro cuidado por favor corporal Porque lo tengo Hernán Encinas aquí con nosotros Hola Hernán, buenas tardes Buenas, cómo estamos Pero muy bien, vos Bien, venimos a hablar de lo que prometimos Sí, prometimos la vez pasada Hablar un poquito de los rangos de movimiento Vamos a explicar brevemente lo que son para los ejercicios Como por ejemplo No trabaja lo mismo las fibras musculares Para un rango de movimiento corto Estamos acostumbrados por ahí a ver los gimnasios En el gimnasio Sí, por ahí las personas Que vienen por ahí, no saben O vienen por otro gimnasio Y no se les explica por ahí bien el rango La movilidad que tienen que tener los ejercicios No es lo mismo que trabajar rango medio Sí Que rango, digamos, completo Tenemos por ejemplo, para hacerles prácticos Digamos, el ejemplo de las sentadillas Sí Las sentadillas por ejemplo son ejercicios donde nosotros Si entrenamos a 90 grados Si nos sentamos, digamos, hasta ahí Trabajan cuádriceps Y de manera profunda trabajamos glúteos Como íbamos explicando, ¿sí? Sí Entonces, pero por ejemplo Otros ejercicios, por ejemplo de bíceps Tenemos ejemplos de que Si entrenamos y levantamos la barra Hacia la mitad del recorrido Trabajamos la mitad de las fibras musculares En cambio, si la barra levantamos hacia arriba Trabajamos las fibras musculares de manera completa Lo del bíceps También lo de tríceps, lo de jalones Hacemos rango medio Trabajamos la mitad Y si hacemos completo La otra, digamos, mitad Y trabajamos de manera completa Por entonces Y esto también va resumido ¿Y por qué la gente entrena rango medio? Porque quiere cargar peso Quiere tirar ras Exactamente Estamos acostumbrados por ahí Y nos pasa a veces, obviamente A todos nos pasa que Queremos cargar más, digamos Y no nos vemos la técnica Pero bueno, para eso están los profesionales Justamente Para evitar eso Aparte, más allá de que podamos entrenar pesado Queremos hacer la rutina rápido Hay un problema de la prevención por nuestra parte Avisar y prevenir Porque esto conlleva, por ejemplo Muchos problemas articulares Artritis, artrosis Los movimientos de rango corto Con mucho movimiento Justamente provoca la inflamación ¿Sí? Del tendón Tendinitis ¿Sí? Y si no De las articulaciones Digamos, también A no ser movilidad articulares Era muy pesado También Líquido sinovial No se activa del todo Y por ahí lo que raspan Son, por ahí es Pequeña fricción Los huesos De la Que componen la articulación Entonces tenemos Por ejemplo Ejercicios Por ejemplo Que depende De lo que elijamos Con los elementos Que nosotros Con que hagamos Es también el ejercicio Y el rango Por ejemplo Si vamos a hacer Un rompecranio Que sabemos Que el rompecranio Es esto Y el pre francés El pre francés Tiene una limitación De ir hasta la frente ¿Sí? Y una mancuerna Puede llevar Un poquito más De rango De movimiento ¿Sí? El banco Scott Explicamos un poquito La vez pasada De que justamente El banco Scott Tiene un rango De movimiento De que no puede ser Según la gravedad También no puede ser Tirada Digamos el ejercicio Hasta cerca del cuerpo Porque justamente Al tener cerca del cuerpo Los brazos quedan Perfectamente vertical Y ahí ya El centro de gravedad Da en el medio Y no nos lleva Hacia abajo Sino que podemos Aguantar la barra Bastante Entonces Hay que girar Digamos Tirar la barra Hacia donde Tiene tensión Sobre todo el músculo ¿Sí? Un poquito antes De los 90 grados ¿Sí? Siempre trabajar 75, 80 grados O sin otro tip Para terminar Es que podemos Poner una banda Una banda resistencia Entonces La banda hace Que a los 90 grados Siga tirándome Hacia No sea la gravedad Sino Hacia donde está Haciendo resistencia La banda elástica Perfecto Ay bueno Todo para tener en cuenta Exacto Como esta información Vamos a Vamos a Prometerle video La clase La clase Digo Si tienes la clase Digo Yo estoy acostumbrado Vamos a hacer una clase El programa pasado Vamos a Vamos a darle videito En el próximo En el próximo programa Dale Entonces ahí La gente puede entender Y cómo hacer realmente Los ejercicios Como para poder aprovechar Óptimamente Tiramos un En el programa En el Instagram ¿Sí? Un ping pong Digamos La gente pregunte Y que quiera Qué ejercicio quiere Bueno Y lo mejor siempre Es seguir Arroba Encinas Gym Y ahí haces la consulta Ahí podés ver Hacer el seguimiento Podés pedir información Si querés También comenzar Una vida Exactamente Comenzar a cuidar el cuerpo Que te recordamos Que no es solamente estético Sino cuidar el cuerpo También es Salud ¿No? Exactamente Así que hay que tener Siempre actividad física Exactamente Así es Gracias Hernán Nos vemos Chao Nos vemos Bien Y nosotros nos vamos También llegamos Hasta aquí El día de hoy Terminamos el viernes Terminamos esta linda semana Espero que ustedes Lo hayan disfrutado Y que disfruten Y que pasen lindo Este fin de semana Cálido En nuestra región Con días lindos Como para disfrutar Al aire libre Espero que sigan bien Y sigan conectados Con T5 Satellital Porque viene una excelente Programación Nos encontramos el lunes Si Dios quiere Chao Chao